Música Les saludamos, amigas y amigos, desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y lo hacemos en el 15 aniversario de este programa, en el 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica y en el 200 aniversario del nacimiento de San Juan Bosco. Y para referirnos a ese tema, tengo el privilegio y el placer de que esté con nosotros Amelia Solera y el padre Carlos Yu Fuentes, quienes son de las manos que mueven y apoyan las obras de Don Bosco. Regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Música Continuamos, amigas y amigos, conversando con los dos... Hacedores de obras de Don Bosco, Solera y Yu Fuentes y decíamos que este agosto se cumple el bicentenario del nacimiento de este ilustre y santo italiano, San Juan Bosco, y invitaré al padre a que se refiera brevemente al bicentenario y a Don Bosco en particular. Sí, muchas gracias Don Juan Rafael Vargas y gracias también a este canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Me uno a las felicitaciones por estos aniversarios que usted anunciaba al inicio de este programa. Efectivamente, estamos celebrando lo que nosotros llamamos el año jubilar del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. Decimos año jubilar porque la iglesia celebra estos grandes acontecimientos durante todo un año. Efectivamente, este bicentenario, en lo que es el año jubilar, se inició el 16 de agosto de 2014. Don Bosco nació precisamente un 16 de agosto. Y se prolonga hasta el 16 de agosto de 2015, de este año actual. Y hay toda una serie de celebraciones en torno a Don Bosco. Yo pienso que antes de hablar de este bicentenario, pues valía la pena hablar un poquito de San Juan Bosco. Sí, señor. Se dice que junto con San Francisco de Asís son los santos más populares en toda la iglesia. Y Don Bosco está ligado siempre a la niñez, a la juventud. Y a la gente. Yo creo que ambos santos me parece que tuvieron una vida y los sucesores una realidad de acercarse mucho a la gente, a la familia. Efectivamente, sí. Nosotros decimos que los destinatarios de la misión salesiana, de Don Bosco y de todos los miembros de la familia salesiana, va dirigida prioritariamente a la niñez, a la juventud, pobre, abandonada, en riesgo social. Luego, también tenemos como destinatarios lo que comúnmente llamamos setos populares, el pueblo de Dios, el pueblo en general. Y en tercer lugar, pues también dirigimos nuestra misión hacia los que no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo Jesús. Es decir, a lugares propiamente de misiones, que la iglesia llama adyentes, como quien dice, a los pueblos gentiles, como se les llama en el Antiguo y Nuevo Testamento también. Hay ese término, ¿verdad? Pero sí a las multitudes, como usted decía, del pueblo. Sí, Don Bosco, pues es un santo del todo especial. Yo pienso que es un gran regalo de Dios para la humanidad, para la iglesia, pero particularmente para los jóvenes. Porque Don Bosco entendió que Dios lo destinaba como vocación específica hacia la niñez y la juventud. Y como decía, sobre todo, pobres, abandonados y en riesgo social. Que es lo que nosotros tratamos de atender en los 132 países del mundo, de los cinco continentes, donde está presente la obra salesiana. Don Bosco, pienso yo que ha sido un hombre providencial. Es interesante que al inicio del Evangelio de San Juan, se dice, hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan. Que también se le puede aplicar a San Juan Bosco, porque Dios lo destinó como un embajador del cielo para que cumpliera un cometido. Sobre todo, decía, a favor de la niñez y juventud. Y para eso lo dotó de dones de naturaleza y de gracia, para que pudiera cumplir esta misión nada fácil. Y es interesante porque en esa época de Don Bosco, él nació, decíamos, el 16 de agosto de 1815 en Italia. Pues ahí la niñez y la juventud, como en todo el mundo, estaban bastante descuidadas, abandonadas. Y Don Bosco, con este encargo que le venía de lo alto, pues entendió que hacia ahí debía enfocar todas sus energías. Y así lo decía él, precisamente después de una enfermedad grave, que estuvo a punto de muerte. Y él agradecía a los jóvenes que lo hubieran resucitado con sus oraciones, porque ahí estaban todos rezando, pidiendo por él. Él dijo, he prometido a Dios que hasta mi último suspiro será por ustedes, jóvenes. Y así fue efectivamente, su sacerdocio, su cultura, su preparación, sus numerosas obras, están todas canalizadas hacia el bien de la niñez y la juventud. Así es que es un santo que dentro de esta misión tuvo, porque Dios así se lo concedió, un amor de predilección por la juventud. Cuando se habla de Don Bosco y de los salesianos, y lo digo pues con humildad, pero como una realidad, como un hecho, que está ligado generalmente a obras grandes. Así es. Como efectivamente sucede en todo el mundo. Aquí en Costa Rica, pues no es excepción. Aquí tenemos varias obras. En otros países las obras son todavía mucho más fuertes y numerosas. Y lo interesante es que Don Bosco, como Jesús, desde el principio, en el caso de Don Bosco, siguiendo el ejemplo de Jesús Maestro, entendió que él de ninguna manera quería ser, como decimos, un llanero solitario o un superhombre que se enfrenta a retos que están sobre la capacidad humana, o como un Quijote que va adelante por su cuenta, sino que él entendió que para cumplir su misión, ya que eran tantos los jóvenes que aparecieron ahí en Turín, necesitados, abandonados, él pensó que para cubrir las necesidades de tantos jóvenes y estas múltiples necesidades, necesitaba ayuda. Y efectivamente enseguida se hizo apoyar por muchas personas ahí de la sociedad, de los distintos estratos sociales que trabajaron ahí en lo que Don Bosco necesitaba para atender a estos jóvenes. Algunos ayudaban tal vez en la limpieza, otros dando algunas clases, otros si eran mujeres en la cocina, o tal vez ayudando en la limpieza, en revisar las camas de los internos. Pero lo interesante es que Don Bosco no imponía sus leyes, sino que siempre se adaptaba a las personas, según las capacidades y habilidades que cada uno tenía, pues en eso trabajaba y en esta forma pues todos se sentían a gusto. Imaginarse que después hasta hizo venir a su misma mamá, mamá Margarita la llamamos nosotros, que fue prácticamente la mamá de todos los jóvenes, que en un momento llegaron a ser hasta 800 jóvenes. Ahí en Turín. Que acudían ahí. También uno ve la mano de la providencia en todo este ítem, en todo este camino que recorrió Don Bosco, porque él, ordenado sacerdote, el 5 de junio de 1841, quedó en Turín en una casa sacerdotal que llamaban Il Convicto, donde estaba al frente un sacerdote muy sabio y muy santo. De hecho, es San José Cafaso, un poco de más edad que San Juan Bosco, porque era un sacerdote joven. Y él les ayudaba sobre todo a completar, digamos, sus estudios teológicos, pero sobre todo en lo que era la práctica pastoral. Y estuvo llevando a Juan Bosco a las cárceles de Turín. En esa época Turín tenía unos 70 mil habitantes, pero era la época de la era industrial que comenzaba. Y entonces había mucha migración, sobre todo de jóvenes que se dirigían a Turín, pensando que ahí, pues, iban a encontrar, como dice ese cuento inglés de Witt Dittington, que todas las calles estaban empedradas con oro. Y lo que encontraron fue un montón de problemas, de tropiezos, de dificultades, y por las mismas necesidades de sobrevivir, pues, robaban algunos de ellos. Y pararon en la cárcel. Y don Bosco quedó impresionadísimo al ver tantos jovencitos que oscilaban entre los 2 y los 20 años, que estaban ahí presos por tonterías que habían cometido, pero movidos por la necesidad de comer, de sobrevivir. Y don Bosco decía, lo que necesitan estos muchachos es que alguien les tienda una mano de amigo y los ayude. Nosotros, precisamente, en las oficinas de gestión de proyectos y sedes, don Bosco, donde Amelia Solera es la directora ejecutiva, pues, tomamos este eslogan, una mano amiga en el momento oportuno, que fue lo que don Bosco hizo con estos jóvenes, abriéndoles espacios y capacitándolos humana y cristianamente para enfrentar la vida. En el siguiente segmento, una vez que el canal nos invite a hacerlo, invitaremos a doña Amelia a que nos ponga en contacto con las tareas de sedes de don Bosco. Regresamos, amigas y amigos. Continuamos, amigas y amigos, en este año jubilar del Bicentenario de San Juan Bosco, conversando de las obras salesianas y, en específico, en Costa Rica. Doña Amelia Solera dirige buena parte de las tareas que se están haciendo y ella misma nos va a, de viva voz, a explicar las características de las obras de don Bosco en este momento en Costa Rica. Claro, muchas gracias, don Juan. Como nos venía explicando el padre Carlos, la familia salesiana en Costa Rica trabaja en una diversidad de obras. Una de ellas, y la obra social insigne de la familia salesiana en Costa Rica, es el Centro de Educación Salesiana Don Bosco, por sus siglas, sedes Don Bosco, más conocido como este nombre. Esto es un complejo educativo, es un complejo integral educativo basado en las enseñanzas del método educativo de sedes de San Juan Bosco. Este complejo educativo está ubicado en Concepción, arriba de Alajuelita. Es el cantón con el índice de desarrollo más bajo a nivel nacional y por ende fue donde la familia salesiana detectó hace bastantes años que tenía que ser el lugar donde tenía que haber una obra social. Actualmente contamos con una población estudiantil de 2,200 niños y jóvenes. Qué bueno. Distribuidos desde Kinder, Escuela San Juan Bosco, Colegio Técnico Profesional Don Bosco, el Centro de Formación Profesional, que es un lugar donde nosotros recibimos a jóvenes que desertaron de la educación formal por muchas necesidades y nosotros les damos una segunda oportunidad para que saquen una carrera técnica profesional. A todos nuestros estudiantes cuando terminan su parte educativa hacen una práctica profesional en alguna empresa del sector empresarial y más de un 75, 80% de nuestros jóvenes queda trabajando en las empresas del país. Qué bueno, porque en un país donde el tema del empleo es uno de los problemas importantes, el que ustedes preparen a la gente, es decir, además de llevarlas de la mano y darles toda la estructura espiritual, les están dotando de una capacidad de trabajo que las empresas reconocen y por ende les dan esas oportunidades de trabajo. Y el trabajo garantiza la dignidad humana. Así es, las herramientas, la educación integral basada en valores que reciben nuestros estudiantes actualmente los capacita y los tienen un nivel alto que son de escogencia por las empresas a nivel nacional. También las carreras técnicas profesionales que damos están avaladas y por ejemplo CINDE, que es la coalición de empresas internacionales que vienen a Costa Rica, tiene que las carreras técnicas profesionales de sede de Don Bosco son de las de mayor demanda a nivel nacional. Entonces para nosotros es una gran alegría contar con un centro educativo, que fue creado con la ayuda y colaboración de muchas personas, amigas, voluntarios que creyeron en esta obra social, que sabemos que es una alianza público-privada, tenemos una subvención estatal por el Ministerio de Educación Pública que nos ayuda con el pago de algunos de los salarios de nuestros docentes. Sin esta colaboración, sin el apoyo de todas las empresas y personas, nosotros no podríamos ser una realidad a nivel nacional beneficiando a casi 2.200 estudiantes año con año. Entonces, CEDES Don Bosco impacta no solo a los estudiantes, impacta a los padres de familia e impacta a toda una comunidad, porque las puertas de nuestro centro educativo también está abierta los fines de semana, tenemos escuela de padres, tenemos oratorio festivo, que es un lugar donde los jóvenes de la comunidad pueden venir a nosotros y pasar los fines de semana, los sábados, aprendiendo y cultivando teatro, música, arte o deporte, que es una también de las grandes celebraciones que quiere fomentar la educación salisiana en Costa Rica. Qué importante, y bueno, uno de los temas que me parece que es importante plantearse y que algunas de nuestras amigas y amigos podrían preguntarse es ¿y de qué manera puedo yo, amiga o amigo, colaborar con el proyecto? Claro, nosotros en la oficina de proyectos y gestión de recursos nos ponemos a disponibilidad de las personas y las empresas en general a recibir donaciones. Somos deducibles de impuestos sobre la renta y también tenemos programas estructurados de ayuda. Tenemos un programa que se llama Becas Padrino, que es donde las empresas y las personas pueden ayudar a darle el acompañamiento a un estudiante con una situación socioeconómica difícil. Nosotros hacemos los estudios de los jóvenes y los tenemos a disposición para que las personas puedan ayudarnos con una cuota mensual, con una donación. También tenemos actividades programadas en el año, tenemos un torneo de golf, tenemos una cena de gala y una famosa rifa de un automóvil que hacemos a partir del mes de octubre que se realiza en el mes de diciembre con la Lotería Nacional. Este año de celebración del Bicentenario, también en el mes de agosto, vamos a tener la Lotería Nacional conmemorativa al Bicentenario del Nacimiento. Entonces estamos muy alegres y con grandes actividades a lo largo de todo este Bicentenario que van a ser celebrativas y conmemorativas con mucha alegría. Aunque no estamos todavía en agosto, y precisamente eso es una buena cosa porque habrá tiempo, ya además de esa Lotería conmemorativa, ¿qué otras actividades tienen previstas para el mes de agosto? Claro que sí. No sé si el padre quiere comentar un poquito de las actividades y yo también ando aquí el calendario para informarlas. Hay un comité que coordina precisamente todas las actividades del Bicentenario y hay muchas actividades. Creo que podríamos referirnos nada más a algunas. Sí, por favor. Bueno, precisamente ya tuvimos en Cartago el 18 de julio del 2014 la apertura del Bicentenario con una actividad pues muy festiva, muy alegre, a la vez que religiosa, que era una caminata peregrinación hacia la Basílica que arrancaba precisamente a la altura de ese parque que está enfrente de la municipalidad y ahí está la iglesia en ruinas con todos los grupos de la familia salesiana y llegaron también muchos jóvenes. Donde hay salesianos siempre hay jóvenes y niños. Y con globos y pancartas y banderines y música, pues caminamos rezando y cantando hasta la Basílica donde tuvimos una solemne Eucaristía. Esa fue una de las actividades. El 31 de enero que se conmemoran las fiestas de Don Bosco en todo el mundo. También tuvimos varias actividades. Una, la cual quiero hacer alusión, a las 11 de la mañana el superior nuestro salesiano en Centroamérica y Panamá, el padre Alejandro Hernández, presidió una Eucaristía en que los varios miembros de la familia salesiana, somos más de 200 aquí en Costa Rica, renovamos nuestra fidelidad a Dios, a la iglesia y a Don Bosco en un acto muy bonito que luego después de la misa se compartió un almuerzo. Tenemos también programada esta misma actividad que realizamos en Cartago que la repetimos todos los años para él, tú tienes la fecha ahí, es el... La que vamos a hacer este año, 11 de... 11 de julio. 11 de julio del 2015, la peregrinación a la Virgen. Y va a ser con mucha mayor solemnidad, con una carroza que arrancará a la altura de la iglesia de María Auxiliadora y aquí habrá también muchas personas que acompañamos esta carroza donde estará la imagen de Don Bosco y la Virgen Peregrina y nos dirigiremos hasta la Basílica donde allá la Eucaristía va a ser presidida por Monseñor José Francisco Ulloa. Después de la misa habrá por ahí también unos bailes folclóricos en lo que podemos llamar... La esplanada. La esplanada esta, ¿verdad? Y otras actividades. Otra actividad también muy importante la vamos a tener en Catedral. Estamos todavía, como quien dice, planificando esta actividad, pero de hecho pensamos que va a tener lugar el sábado 5 de septiembre y también va a ser presidida por un obispo, va a haber invitados especiales, pensamos también invitar, además de lo que es la conferencia episcopal, pues hacer la invitación abierta con invitados, por ejemplo, del mismo gobierno de la República y la invitación la giramos en este momento a todos los televidentes. Urbí a torbe. Que sí, urbí a torbe, como se dice. Que quieran pues también acercarse allí a San Juan Bosco. Todos tenemos necesidades para implorarle y él es un santo que yo veo que entendió muy bien las necesidades humanas y por lo mismo es votarate en concederlas, en otorgarlas de parte de Dios, ¿verdad? Que siempre es Dios quien concede las gracias y favores. Tenemos también otra actividad ligada al cincuentenario de la fundación del Colegio Salesiano Don Bosco en Zapote. Hay algunas actividades ya este 20 y 21 de marzo y como un dato pues atractivo, ahí va a estar presente un exalumno famoso nuestro, ¿cómo se llama? Él es el cantautor, ya le digo, Martín Valverde. Es tan conocido que se nos está olvidando. Martín Valverde. Martín Valverde, ¿verdad? Así es. Él, sabemos que es un imán, jala mucha gente y ahí estará él también acompañándonos en estas actividades. También hay algunas obras teatrales que estamos preparando y que oportunamente vamos a anunciar, como también un musical, nosotros le llamamos cantata, para utilizar el término italiano, a Don Bosco, que también se está preparando por jóvenes nuestros y creo que va a ser otra actividad pues muy simpática. Pues yo voy también a saludar a un salesiano menos conocido que Don Martín, pero es muy apreciado por nosotros los que lo conocemos, que es Don Eduardo Prado. Bueno, él junto con todos sus hermanos fue al colegio salesiano y es el gerente general del Banco Central de Costa Rica y es un estupendo colega y en él pues doy testimonio de la contribución a la sociedad de los estudiantes de ustedes. Aprovecho para mencionar la bendición de que el padre Carlos, que es guatemalteco, nos esté acompañando aquí y así saludo a todos mis amigos chapines y invitamos a las amigas y amigos a que la semana próxima, en los mismos tiempos y circunstancias que nos acompañaron en esta, estén con nosotros para un programa adicional y quédense con Canal UCR. Felicitaciones a la familia salesiana. Muchas gracias Juan Rafael Vargas, a Canal 15 de la Universidad, a todos los televidentes y un saludo especial también para la familia Prado y a todos los colaboradores que si no fuera por ellos, como a veces decimos, nosotros no seríamos los que somos sin ellos. Así que muchas gracias y que nos sigan apoyando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.